Ayacucho, Perú. Reinaldo Ríos en las cámaras. El Congreso Internacional de Omnilogía y están invitados, pues obviamente, muchos panelistas internacionales. Uno de ellos es Reinaldo Ríos, él es puertorriqueño y está con nosotros para conversar sobre este tema. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación y también agradezco a Alfa y Omega la oportunidad por la cual voy a estar en el Congreso. ¿Qué es un ufólogo, señor Ríos? Un ufólogo es la persona que investiga los temas de ovnis, pero hemos encontrado que no solamente la ufología se puede enmarcar en estos habitamentos de objetos pobladores muy identificados, sino que vamos un poquito más allá. Se incluyen otros temas como el chupacabras, se incluyen los temas de abducciones, son personas raptadas, los implantes, hay personas caleras que han sido implantadas y la ufología es un poquito más amplio, no deja de ser una ciencia. ¿Usted puede jurar por Dios que ha ido donde los ovnis? ¿Cómo fue? ¿Usted puede jurar por Dios que usted ha estado con los ovnis? ¿Usted ha tenido esa experiencia, verdad? Bueno, a mí se me enseñó que jurar es malo, pero... ¿Cuándo es el malo? ¿Cuándo es el malo? Claro que es malo, pero si es cierto, bueno, ¿no? Es correcto. Como no tengo nada que ocultar, pues sí, lo puedo jurar. Desde la edad de 3 años tuve mi primera experiencia de abducción, donde me vi dentro de una nave, inclusive fui jurado por ellos, y aquí en el Congreso voy a estar presentando evidencia, que traigo de Puerto Rico, no solamente de la que yo he visto, filmaciones, vamos a estar observando algunos objetos extraños moverse, que nos vamos a diferenciar de los ya conocidos convencionales, por la forma de desplazamiento, cómo se comportan, y también tenemos fotos de... No se da el tema de ilusión óptica, ¿no? No, porque, aunque esto existe, la ilusión óptica, la alucinación, todo esto existe, pero nosotros traemos la evidencia tangible, para eso mismo, para poder diferenciar una cosa de otra y poder comparar, de que esto sí es un hecho real. Sí, pues, porque existe hasta ahora la duda, todavía, bueno, en Ayacucho, todavía no nos han visitado, seguramente los ovnis, ¿no? Pero ya lo han hecho en algunos lugares. Los ovnis tienen algún lugar específico, alguna característica, tiene que tener una región para que vengan los ovnis a visitar, o se puede ir a cualquier lugar. Antes de contestar a la pregunta, yo estoy seguro que si entrevistan alguna persona de Ayacucho, por lo menos uno entre tantas personas que hay aquí, alguno va a decir que sí, que en algún momento ha visto algo extraño en el cielo, pero mira, ellos se presentan donde quiera, las características que ellos manifiestan, pues, son simplemente, cuando se presentan en los lugares, lo podemos diferenciar de los aviones, de los aerolitos, por el comportamiento. Ellos pueden presentarse donde quiera, como ya había dicho anteriormente, y la importancia de todo esto es, nosotros tenemos una cámara, ya sea de video, de fotos, para poder entonces tomar la muestra y poderla mostrarla. Pero las características son simples, o sea, simplemente observarlos y ver la diferencia que hay de su comportamiento al comportamiento de aviones. Bueno, volviendo a su experiencia, a la que usted ha tenido, ¿usted alguna vez ha ido a, los hombres viven en un planeta, viven en una galaxia donde viven los hombres? ¿O es que solamente nos visitan? Nosotros como ufólogos pensamos que estos seres no solamente habitan en otras partes del universo y también en nuestro propio sistema solar, sino que hasta dentro del planeta Tierra creemos que puedan haber bases, lo que se llaman los intraterrestres. Son seres superiores a nosotros, definitivamente, ¿no? Definitivamente, por la manera como estos objetos vayan, la distancia y más aún como se comportan. Porque hasta ahora no hemos visto una noticia de que un extraterrestre haya invadido un planeta o nos haya invadido nosotros, haya invadido otro extraterrestre. O sea, tenemos que comparar cómo ellos se han comportado, cómo nosotros nos hemos comportado y aquí podemos establecer la diferencia. Se dice por todo lo que, bueno, con el tema, por ejemplo, de Machu Picchu y de otras ruinas que se han construido, se dice que los incas habrían sido también ayudados por los hombres, ¿no? ¿Usted había escuchado esa teoría? No tengo ninguna duda que eso haya sido así. Una de mis razones por la cual vengo al Congreso no solamente a exponerlo de Puerto Rico, sino a validar lo que tantas anécdotas a través de tantos años y miles de años se han narrado de habitamientos OVNI en las líneas de Nazca, en Machu Picchu, en todas estas áreas. Y yo, como propongo el tema de los OVNI puertos, que en Puerto Rico lo propuse y fue aprobado, casi mismo yo quiero proponerle al presidente de la nación que también declare los OVNI puertos naturales en esta zona para que no se pierdan esas historias, esas anécdotas que se han narrado. ¿Pero cómo, cómo, cómo tiene que ser un OVNI puerto? ¿Cuáles son sus características? ¿Tiene que ser, tiene que tener pabinés o tiene que ser en una zona donde, donde, no sé, se debe escapar o puede, ¿cuál es la característica? El OVNI puerto que yo propuse en Puerto Rico, las pistas son circulares, no son alargadas, como los aviones, en un área montañoso o a ondas o nada, entonces tenemos un road room de carretera que dice Ruta, que está terrestre, está enmarcado, ya está todo aprobado, va a tener pirámides que servirían como torres de control, o sea, ellos no necesitan controlarse, pero más o menos simbolizarían lo que, en los aeropuertos convencionales, las torres de control, entonces las pirámides vendrían sustituir esto. Ya, pero estas son las características que usted sugiere que tengan los OVNI puertos. A base de lo que yo creo. ¿Por qué lo sugiere? ¿Porque le dijeron a usted que tiene que ser así? Correcto, muy bien la pregunta, porque no es correlacional, yo tuve una experiencia donde a mí se me indicó que venía al planeta a construir el OVNI puerto con encendadas, que es un pueblo azul oeste de Puerto Rico con aproximadamente 20 mil habitantes, y allí pues propusimos la propuesta y entendemos que es una zona magnética, también creemos que dentro del fondo, o sea, en línea hacia abajo, existe una base subterránea de seres extraterrestres, Puerto Rico es una de la punta del premio de las Bermudas, también tiene esa mística, además de que tenemos el radiotelescopio más grande del mundo, pero también creo que el Machu Picchu, la línea del Nazca también podría ser cierta. O sea, yo creo que sería el deselegado de que yo tengo fe que allí sí haya ocurrido algo o está por los propios también. Muy bien, muchísimas gracias, señor Reynaldo Ríos, por estar acá en la planta, que nos gustaría conversar mucho, es un tema medio alucinante, ¿no?, pero nos gustaría y me gustaría conversar más. Bueno, la invitación para este Congreso Internacional estarán viviendo muchas personas más, así de verdad, que también han tenido experiencias de esta parte. Y yo los invito porque yo voy a estar presentando video, foto, evidencia de mi contacto y también los compañeros van a estar presentando su video. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora sí, vamos directamente a la sala principal de conducción donde voy a tocar. Con la sala principal de conducción, como la gente se veía en la sala principal de conducción donde Wayipo, Bueno, los Tano discuta sobre eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!